... Gracias. Copper. InsyaAllah. Siapa namanya? Afib. Afib. Kalip, Kalip. Main jatuh saja, nak. Tengok-tengok saja. Dibuka, Pak. Dibuka, Pak. Dibuka, Pak. Hap, Dibuka, Pak. Sudah. Kedang. Ooh, dampur. Ter 就是일 ter角k. Adios, Adios. Apa? Dibuka. Oh, MashaAllah. Miniatur. Dapur. Agumas. Ya, ma. ¿No es posible que me quede un rumpa? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que se ha visto? ¿Cuántos días hay que comer? ¿Qué es lo que hicimos en la caja de 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 las ¿Qué es lo que está haciendo? Gracias por ver el video.